A principios de la década del 30, Austria se convirtió en un equipo muy famoso en Europa. Este equipo estaba dirigido a Puro Gómez, apodado el Wunder Team. Equipo maravilla, por su juego y dominio a nivel de selecciones. Este equipo fue considerado por muchos la mejor selección previa a la Segunda Guerra Mundial. La pirámide divertida se había instalado en Europa hace largo tiempo, como el sistema táctico preferido por los equipos y selecciones. El 235 surgió en Inglaterra y iba a ser la base del Wunder Team. El estratega austriaco le daría su propio matiz a dicho sistema. Los cambios que aplicaría Weyle en Austria se verían reflejados en los puestos de al centro y centro delantero. La mayoría del fútbol de la época usaba un fútbol muy físico y directo, buscando siempre con valores largos al delantero. El equipo austriaco se veía fuertemente influenciado por la esencia del pase y el dominio de la técnica por sobre la fuerza. Y figura importante de esta fue Jim Mogan. La modificación táctica más notable era retrasar al delantero para que se asocie con el resto de los jugadores de medio campo. Y así participase de la creación del juego. El encargado de esto era Matthias Sindelar, la figura del equipo dentro de la cancha. La gran figura austriaca se convertiría en los primeros vestigios de lo que hoy conocemos como la posición de media punta o falso 9. El juego asociativo y de pases cortos de Austria permitía brillar a un jugador tan hábil con el balón como Sindelar, que a su vez carecía de poderío físico. El sistema usado por este equipo era el 2-3-3-2 o 2-3-5, mejor conocido como WM, que hace referencia a la forma en la que se posicionan los jugadores en la cancha. Generalmente este equipo atacaba los espacios que dejaban sus jugadores rivales. Sindelar fue apodado el Mozart de fútbol en aquella época, por la capacidad de orquestar el juego, ya que con el balón era elegante, hábil e incisivo. La capacidad de atrasar la posición de este delantero y olvidarse de fijar a los centrales le daba más libertad para destacarse, ya que participaba de la creación y nutría a los veloces jugadores que pasaban por los extremos. Austria llegaría a la Copa del Mundo de Italia en 1934 con 28 victorias, un empate y tan solo dos derrotas, anotando en el camino la cifra de 102 goles. La evolución del fútbol total comienza con el WM, los pioneros de este sistema.